Muchas veces me preguntan, doctor, ¿tener relaciones sexuales debe haber el famoso beso negro? Existen muchos tabúes sobre este tema. Para los que no saben, el beso negro consiste en besar, lamer, chupar el ano de tu pareja. Y no a todas las personas les gusta hacer o que le hagan el beso negro. Lo importante es que haya una comunicación con tu pareja para saber qué es lo que más le gusta. Hay algunas personas que dicen que el que no lo practica no sabe que es placer. Pero eso se lo dejo a decisión de ustedes. Esto es un tema bastante discutible y más aún en países que quizás son un poco más cerrados o llenos de tabúes. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el beso negro? ¿Lo harías o no? Házmelo saber aquí en los comentarios. Doctor David informa. ¡Suscríbete al canal!